sean bienvenidos bienvenidas amigos muchísimas gracias todavía acompañándolos en este 31 de diciembre de 2022 como siempre le doy primeramente las gracias a dios por permitirme estar un día más de vida con cada uno de ustedes y también gracias a los amigos amigas seguidores seguidoras que están constantemente pues viendo nuestros vídeos día a día la que los estamos subiendo pues muchísimas gracias quiero agradecerles por todo su apoyo por todos sus comentarios que nos han dejado en cada uno de nuestros vídeos créanme que sí sí los leo muchísimas gracias de verdad y les deseo nuevamente un feliz año feliz año nuevo nos vemos un año después el día de mañana nos vemos nuevamente por el día de hoy nos despedimos pero no nos despedimos antes sin irnos y pues hablar de lo que está sucediendo ahora en rusia el presidente vladimir putin manda tremendo mensaje a su nación a la nación que ha vivido miedo temor incertidumbre de cualquier cosa pero sin embargo rusia ha sido y será una nación pues independiente no que no sé no es manipulada por la por este como dice vladimir putin por extranjeros o por gobiernos y este pues prácticamente gobiernos que les se dedican no se pues nada nada más nada menos que pues a acabar con las naciones pues bueno vámonos vámonos con la nota nuevamente a lo que dice por acá la nota que le envía rusia a su pueblo a su pueblo ruso por supuesto verdad que dice por acá el futuro de rusia depende sólo de nosotros mensaje de año nuevo a vladimir putin dice por acá estimados ciudadanos de rusia queridos amigos termina el año 22 o 2022 ha sido un año de decisiones difíciles pero imprescindibles hemos dado pasos muy importantes para lograr la soberanía total de rusia y la consolidación robusta de nuestra sociedad ha sido un año que ha puesto muchas cosas en sitio al separar claramente la firmeza y el heroísmo de la tradición de la cobardía que ha demostrado que no hay fuerza mayor que el amor a los familiares y a los seres queridos la lealtad a los amigos y a los compañeros en el enfrente y la fidelidad y la fidelidad a la patria ha sido un año de acontecimientos verdaderamente cruciales que han determinado nuestro sentido han supuesto un punto de inflexión que sienta las bases de nuestro futuro común de nuestra verdadera independencia por ello es por lo que estamos luchando ahora defendamos a nuestra a nuestros a nuestros compatriotas o compatriotas de nuestros territorios históricos en los nuevos justos de la federación de rusia juntos estamos construyendo y creando y creando lo más importante es el destino de rusia defender la patria es nuestro deber sagrado ante nuestras antepasados y ante nuestros descendientes la verdad moral la histórica está de nuestro lado que dice por acá también el último dice el año que termina ha puesto cambios grandes y cordiales tanto para nuestro país como para todo el mundo ha estado lleno de preocupaciones inquietud y de de sosasiego pero nuestro pueblo por el plurino plurinacional tal como fue en todas las épocas difíciles de la historia rusa además ha demostrado su valor y su dignidad con la palabra o con los hechos ha apoyado a los defensores de la patria a nuestros soldados y oficiales a todos los participantes de las operaciones militares especial siempre supimos y hoy un día vemos a estar convencidos de ello el futuro soberano independiente y seguro de rusia depende sólo de nosotros y de nuestras y de nuestra fuerza y voluntad las élites occidentales durante años hipócritamente han estado asegurando que tenían intenciones pacíficas entre otras cosas con pues nada más que con respecto a la resolución del gravísimo conflicto donde en dobas pero en realidad lo que hacían era alentar a escala mundial a los neonazis que seguían llevando a cabo acciones militares abiertamente y pues bueno ya dice por acá la palabra contra la población civil de los republicanos populares de donbass dice occidente ha estado mintiendo sobre la paz y a la vez preparando para la agresión hoy lo reconoce sin sin vergo sin avergonzarse a cara descubierto utilizan cínicamente a la nación que aquí aparece y su pueblo para debilitar y dividir a rusia nunca lo hemos permitido y nunca se los permitiremos a nadie los militares de rusia los militares pues aquí también dice y los voluntarios ahora están luchando por su tierra por la voluntad y la justicia para que las garantías de paz y seguridad puedan salvar salvaguardar fiablemente para rusia todos ellos son nuestros héroes no sólo son los que ahora se enfrentan a lo más difícil en todo corazón o de todo corazón felicito el año nuevo a todos los participantes en las operaciones militares especial a los que están ahora aquí a mi lado a los que están enfrente o en zona cercanas a él a los que se están entrenando en los centros de capacitación para posteriormente entrar en combate a los que se encuentran en hospitales o ya han regresado a casa después de haber cumplido su deber a todos los que ahora están de guardia en las unidades militares estratégicas a todos los miembros de las fuerzas armadas de rusia estimados compañeros les agradezco su servicio heroico todo nuestro enor en nuestro enorme país está está orgulloso por su fortaleza de espíritu firmeza valentía millones de personas les apoyan con su corazón y su alma sin duda van a brindar por ustedes en su mesa de año nuevo muchas gracias a todos los que contribuyen a las operaciones militares a los conductores y empleados ferroviarios que abastecen el frente a los médicos y auxiliares a las enfermeras y enfermeros que luchan por las vidas de los soldados y cuidan de los civiles heridos agradezco a los trabajadores e ingenieros de nuestras fábricas militares y de otro índole que hoy se encuentran por completo a su labor a los constructores que edifican instalaciones civiles fortifican de fin de fin defensivas ayudan a con reconstruir a las ciudades y los pueblos destrozados de dombas y no boros ya pues amigos esto es más más que nada también algo que les quería comentar antes de irme de este tremendo mensaje que les manda lo que es vladimir putin que no va a haber división para su país es un compatriota o es un nacionalista no es un entreguista no va a entregar a rusia como se lo han venido o han querido que siempre rusia sea dominado también por las naciones o los eeuu queridos amigos en todos los tiempos incluido lo más difícil nuestro país ha celebrado la llegada del año nuevo fue y siempre será una fiesta sumamente querida por todos que tienen en donde el don mágico de hacer aflorar en la gente sus mejores cualidades alimentar el significado de los valores familiares tradicionales el sentido de la bondad la generosidad y la confianza pues amigos llegamos hasta aquí el día de hoy a la recta final de nuestros programas también les agradezco deseo que pasen un feliz año nuevo en compañía de su familia seres queridos dios me los bendiga y si dios nos lo permite nos vemos el día de mañana el día de mañana estaremos con cada uno de ustedes muchísimas gracias que dios los bendiga y si dios nos lo permite nos vemos el día de mañana con cada uno de ustedes